Audio Libro Visualización Creativa Shakti Gawain Primera parte Principios básicos de la visualización creativa Cada momento de tu vida es infinitamente creativo y el universo es infinitamente ilimitado. Solo tienes que formular una petición suficientemente clara y obtendrás todo lo que tu corazón desea. ¿Qué es la visualización creativa? La visualización creativa es la técnica de utilizar la propia imaginación para crear lo que se desea en la vida. No hay nada en absoluto nuevo, extraño o desusado en la visualización creativa. La venimos usando todos los días, todos los minutos. Es nuestra natural capacidad de imaginación. La energía creativa básica del universo que utilizamos constantemente, aunque no seamos conscientes de ello. En el pasado, muchos de nosotros hemos utilizado el poder de la visualización creativa de un modo relativamente inconsciente. Debido a uno de los conceptos negativos de la vida profundamente arraigados, hemos puesto e imaginado, de modo automático e inconsciente, las carencias, las limitaciones, las dificultades y los problemas como algo consustancial a nuestra vida. Y en mayor o menor grado, esto es lo que hemos creado. Este libro trata del aprendizaje de la utilización de nuestra natural imaginación creativa de un modo cada vez más consciente, como una técnica para crear lo que verdaderamente deseamos. Amor, plenitud, gozo, relaciones satisfactorias, un trabajo gratificante, poder expresarlos libremente tal como somos, salud, belleza, prosperidad, paz y armonía interiores, en definitiva, todo lo que nuestro corazón pueda desear. El uso de la visualización creativa es la clave para acceder a todo lo positivo y a los dones que fluyen naturalmente de la vida. La imaginación es la capacidad de crear una idea, una imagen mental o una sensación de algo. La visualización creativa consiste en utilizar nuestra imaginación para crear una representación clara de algo que deseamos que se manifieste. Luego, seguimos centrándonos en la idea, imagen o sensación de manera regular, comunicándole energía positiva hasta que se convierte en una realidad objetiva. En otras palabras, hasta que hemos conseguido realmente lo que hemos estado visualizando. Nuestro objetivo puede ser de cualquier tipo, físico, emocional, mental o espiritual. Podemos imaginarnos a nosotros mismos en un nuevo hogar, con un nuevo empleo o manteniendo una hermosa relación, experimentando una sensación de calma y serenidad o viendo cómo mejora nuestra memoria y nuestra capacidad de aprender. También podemos imaginarnos controlando sin esfuerzo una situación difícil o simplemente vernos radiantes, llenos de luz y de amor. Podemos actuar a cualquier nivel y en todos ellos conseguiremos resultados. Luego, con la experiencia, descubriremos las técnicas e imágenes que en cada caso concreto pueden reportarnos mejores resultados. Supongamos que está usted descontento con su actual situación laboral. Si tiene la sensación de que en líneas generales le gusta su trabajo, pero hay aspectos que deben mejorar, podría empezar por imaginar esas mejoras que desea. Si esto no le da resultado o si piensa que es preferible cambiar de trabajo, concéntrese entonces en imaginarse a sí mismo desempeñando la actividad profesional deseada. En ambos casos, la técnica es básicamente la misma. Primero, relájese hasta alcanzar un estado mental profundo, sereno y propicio para la meditación. Y luego imagínese desempeñando su ocupación laboral ideal. Véase a sí mismo en un torno físico óptimo, realizando un trabajo que le gusta y le llena, relacionándose con la gente que le rodea de una manera armoniosa, recibiendo el aprecio de los demás y la remuneración que considera adecuada en pago de su trabajo. A todo esto, añada cualquier detalle que le parezca importante, como el horario de trabajo, el nivel de autonomía y o de responsabilidad que desee tener, etc. Trate de experimentar la sensación de que todo eso es posible. Siéntase como si se tratara de algo que estuviera viviendo en el momento presente. En resumidas cuentas, imagínese las cosas tal y como le gustaría que fueran, y como si ya estuvieran siendo así. Repite este breve y sencillo ejercicio a menudo, una, dos o tres veces al día, o siempre que piense en el tema. Si tiene claro lo que desea y su voluntad de cambiar es firme, es muy probable que empiece a notar muy pronto que se producen ciertos cambios positivos en su trabajo. Conviene, sin embargo, señalar que esta técnica no puede ser utilizada para controlar el comportamiento de los demás o conseguir que hagan algo en contra de su voluntad. Lo que esta técnica permite es derribar nuestras barreras internas que se hallan en oposición a la armonía natural y a nuestra realización como personas, posibilitando que nos manifestemos en nuestros aspectos más positivos. Para practicar la visualización creativa no es preciso poseer ninguna creencia metafísica o espiritual, aunque es necesaria la disposición a aceptar la realidad de algunos conceptos. Esto no implica forzosamente que haya que tener fe en ningún poder externo a nosotros. Lo verdaderamente necesario es albergar el deseo de enriquecer nuestros conocimientos y nuestra experiencia y tener una mente lo suficientemente abierta para probar algo nuevo con una actitud positiva. Estudie los principios y ensaye las técnicas con la mente y el corazón abiertos y juzgue entonces por sí mismo si le son o no útiles. Si llega a la conclusión de que son válidos, siga utilizándolos y muy pronto los cambios que se producirán en usted y en su vida sobrepasarán probablemente todo lo que pudo haber soñado. La visualización creativa es mágica en el más verdadero y noble sentido de la palabra. Implica comprender e identificarnos con los principios naturales que rigen la acción de nuestro universo y aprender a usar estos principios de la manera más consciente y creativa posible. Si no hubiésemos visto nunca una flor abriéndose o una espectacular puesta de sol y alguien nos lo describiese, creeríamos que es algo milagroso, que es lo que es en realidad. Luego, en cuanto hubiésemos visto varias veces estos fenómenos, empezaríamos a comprender cómo se producen y nos parecería algo natural y no especialmente misterioso. Lo mismo se puede decir del proceso de la visualización creativa. Lo que a primera vista puede parecer asombroso o imposible para el limitado carácter de la educación que nuestras mentes han recibido, se hace perfectamente comprensible en cuanto aprendemos y ponemos en práctica los conceptos subyacentes que están implicados. En cuanto empezamos a actuar de este modo, parece como si comenzásemos a obrar milagros en nuestras vidas. Y así es. ¿Cómo funciona la visualización creativa? Para comprender cómo funciona la visualización creativa, conviene considerar varios principios relacionados entre sí. El universo físico es energía. El mundo científico está empezando a descubrir lo que los maestros metafísicos y espirituales sabían desde hace siglos. En realidad, nuestro universo físico no está compuesto en absoluto de ninguna materia. Su componente básico es un tipo de fuerza o esencia que podemos llamar energía. Las cosas parecen ser sólidas y estar separadas unas de otras en el nivel en que nuestros sentidos físicos suelen percibirlas. Sin embargo, a niveles más sutiles, como por ejemplo el atómico y el subatómico, la materia aparentemente sólida se ve como partículas más y más pequeñas dentro de otras partículas que a la postre acaban por no ser otra cosa que pura energía. Físicamente, todos somos energía y todo lo que hay en nosotros y lo que nos rodea está hecho de energía. Todos formamos parte de un gran campo energético. Percibimos todas las cosas como separadas unas de otras como algo sólido, cuando en realidad no son más que diversas formas de energía esencial que es común a todo. Todos somos uno, incluso en el más literal y físico de los sentidos. La energía vibra a diferentes velocidades y por lo tanto presenta distintas características que la hacen más ligera o más densa. El pensamiento es una forma de energía relativamente sutil y ligera, y por consiguiente muy sensible a los cambios. La materia es una energía relativamente densa y compacta, o lo que es lo mismo, más lenta para moverse y cambiar. Dentro de la materia también existen grandes diferencias. La carne de los seres vivos es relativamente ligera, cambia rápidamente y se altera con facilidad por muchas razones. En cambio, una piedra es una forma de energía mucho más densa, más lenta para cambiar y más difícil de alterar. Y sin embargo, incluso las rocas se ven afectadas y cambian por la acción de la sutil y ligera energía del agua, por ejemplo. Todas las formas de energía están interrelacionadas y se alteran unas a otras. La energía es magnética. Una de las leyes de la energía postula que una energía de determinadas características y vibración tiende a atraer energías de características y vibración semejantes. El pensamiento y los sentimientos tienen su propia energía magnética de naturaleza similar. Podemos observar este principio en la práctica cuando, por ejemplo, nos encontramos por casualidad con alguien en quien acabamos de pensar, o cuando tomamos al azar un libro que contiene la información que justamente necesitábamos en ese momento. La forma sigue a la idea. El pensamiento es una forma de energía rápida, ligera y móvil. Se manifiesta instantáneamente a diferencia de otras formas de energías más densas como la materia. Cuando creamos algo, empezamos a hacerlo en forma de pensamiento. Un pensamiento o idea siempre precede a su manifestación real. Pienso que voy a hacer la cena, es la idea que precede a la preparación de una comida. Quiero un vestido nuevo, es la idea anterior a ir a comprarse uno. Necesito un empleo, es el pensamiento previo a buscarlo. El artista primero tiene una idea o inspiración y luego crea, por ejemplo, un cuadro. El arquitecto realiza en primer lugar un diseño y luego construye la casa. La idea es como una película fotográfica. Crea una imagen de la forma que luego se magnetiza y conduce la energía para que confluya en esa forma y pueda llegar a manifestarse en el plano físico. Este principio sigue siendo válido, aunque no emprendamos una acción física directa para que nuestras ideas se materialicen. El mero hecho de tener una idea o pensamiento alojados en nuestra mente es una energía que tenderá a atraer y crear la forma en el plano material. Si pensamos constantemente en la enfermedad, podemos acabar enfermando. Si pensamos en nosotros mismos como algo hermoso, acabaremos siéndolo. Las ideas y sentimientos inconscientes que albergamos en nuestro interior actúan del mismo modo. La ley de la radiación y de la atracción. Es el principio que afirma que todo lo que proyectamos hacia el universo vuelve de algún modo a reflejarse en nosotros. Se recoge lo que se siembra. Desde el punto de vista práctico, esto significa que siempre atraemos a nuestras vidas aquello en lo que creemos con más fuerza, lo que ansiamos más profundamente, lo que imaginamos de un modo más real. Cuando tenemos una actitud negativa o temerosa, insegura o ansiosa, tendemos a atraer las mismas experiencias, situaciones o personas que estamos tratando de evitar. Si adoptamos una actitud básicamente positiva, con nuestra mente y nuestras expectativas orientadas hacia el placer, la satisfacción y la felicidad, atraeremos y crearemos situaciones, acontecimientos e incluso personas conforme a nuestras expectativas más positivas. Por lo tanto, cuanta más energía dediquemos a imaginar lo que deseamos, antes empezará a manifestarse en nuestras vidas. La utilización de la visualización creativa El proceso de cambio no se produce a niveles superficiales por medio del simple pensamiento positivo. Implica explorar, descubrir y modificar nuestras más profundas actitudes básicas con respecto a la vida. Esta es la razón por la que aprender a utilizar la visualización creativa puede convertirse en un proceso de profundo y significativo desarrollo. Cuando nos encontramos inmersos en este proceso, descubriremos a menudo algunas vías en las que nosotros mismos nos hemos frenado, vedándonos la satisfacción y la realización en la vida debido a nuestros temores y conceptos negativos. Pero cuando las vemos claramente, estas actitudes pueden quedar disueltas a través del proceso de la visualización creativa, dejándonos espacio para encontrar y vivir nuestro natural estado de felicidad, plenitud y amor. Al principio, podemos practicar la visualización creativa en momentos concretos y para objetivos específicos. Pero a medida que adquiramos el hábito de utilizarla, descubriremos que llega a ser parte integrante de nuestro proceso de pensamiento. Se convierte en una conciencia clara de las cosas, en un estado de conciencia en el que nos sabemos constantes creadores de nuestras vidas. Este es el fin último de la visualización creativa. Hacer de cada instante de nuestras vidas un prodigioso momento de creación en el que, de forma natural, elegimos lo mejor, lo más hermoso, la vida más plena que podamos imaginar. Un sencillo ejercicio de visualización creativa. Veamos un ejercicio que utiliza la técnica básica de la visualización creativa. En primer lugar, pensemos en algo que nos gustaría conseguir. Para este ejercicio, elija algo sencillo, algo cuya consecución puede imaginar fácilmente. Puede ser un objeto que le gustaría poseer, un acontecimiento que desearía que sucediese, una situación en la que le gustaría encontrarse, o bien, algún aspecto de su vida que le apetecería mejorar. Póngase cómodo, sentado o tumbado, en un lugar tranquilo, donde no puedan molestarle. Relájese completamente, empezando por los dedos de los pies y ascendiendo hacia la cabeza. Concéntrese en relajar todos los músculos de su cuerpo, dejando que desaparezca toda la tensión. Respire profunda y lentamente desde la zona abdominal. Cuente hacia atrás de 10 a 1, relajándose cada vez más a medida que vaya contando. Cuando se encuentre profundamente relajado, empiece a imaginar lo que desea, exactamente como le gustaría que fuese. Si se trata de un objeto, imagínese utilizándolo, admirándolo, disfrutándolo, enseñándoselo a sus amigos. Si es una situación o un acontecimiento, imagínese en el lugar de los hechos, viendo que todo sucede exactamente como lo desea. Puede imaginar lo que la gente dice, o cualquier detalle que lo haga más real. Imaginándoselo, puede pasar mayor o menor cantidad de tiempo, según lo prefiera. Disfrute haciéndolo. Debe ser una experiencia completamente placentera, como la ensoñación de un niño que piensa en lo que le gustaría que le regalaras en su cumpleaños. Luego, conservando la idea o imagen en su mente, haga algunas afirmaciones totalmente positivas, en voz alta o en silencio, como prefiera, acerca de la circunstancia imaginada. Ejemplo, aquí me tienen, pasando un maravilloso fin de semana en la montaña. ¡Qué días más maravillosos! O también, me encanta la vista que se contempla desde mi amplio piso nuevo. O bien, estoy aprendiendo a amarme y aceptarme tal como soy. Estas afirmaciones son una parte muy importante de la visualización creativa, y más adelante las comentaremos con mayor detalle. Si lo desea, concluya su visualización formulando esta rotunda afirmación. Esto, o algo mejor, se manifiesta ahora ante mí de un modo totalmente satisfactorio y armonioso para mayor bien de todos a quienes afecta. Esto deja lugar para algo distinto, e incluso mejor de lo que en principio había deseado que sucediera, y le sirve como recordatorio de que este proceso solo funciona para beneficio de todas las personas a las que implica. Si le asaltan dudas o pensamientos contradictorios, no se resista a ellos ni trate de evitarlos, porque de esa manera no conseguiría más que concederles un poder que de otro modo no tendrían. Déjelos fluir por su conciencia y vuelva a sus imágenes y afirmaciones positivas. Puede permanecer en este estado mientras le parezca placentero e interesante, ya sea durante cinco minutos o durante media hora. Repítalo cada día o tan a menudo como pueda. Como habrá comprobado, el proceso básico es relativamente sencillo. Sin embargo, para llevarlo a cabo de un modo verdaderamente eficaz, es preciso, por lo general, adquirir cierta práctica y poder de captación. Es importante relajarse. Cuando se empieza a aprender a utilizar la visualización creativa, es importante relajarse profundamente. Cuando su cuerpo y su mente están profundamente relajados, el flujo de sus ondas cerebrales cambia realmente y se hace más lento. Este nivel más lento y profundo se suele llamar nivel alfa, mientras que al nivel activo y despejado de nuestra conciencia se le denomina nivel beta. Y sobre los efectos que ejerce nosotros este nivel, se están realizando numerosas investigaciones en la actualidad. Se ha descubierto que el nivel alfa es un estado de conciencia muy saludable a causa de su efecto relajante sobre la mente y el cuerpo. Y lo que es más interesante, se ha descubierto que es mucho más eficaz que los niveles beta más activos para crear verdaderos cambios en el llamado mundo objetivo, a través del uso de la visualización. En lo que concierne a nuestros propósitos, eso significa que si aprende a relajarse profundamente y a ejercitar la visualización creativa, podrá introducir en su vida cambios más efectivos que preocupándose, planificando o tratando de manipular las cosas y las personas. Si está usted acostumbrado a algún método concreto para relajarse profundamente o para lograr un estado de serenidad y meditación, úselo sin dudar. Si no es así, puede seguir empleando el método que se ha descrito en el capítulo anterior, respirar lenta y profundamente y relajar uno a uno todos los músculos de su cuerpo a la vez que cuenta hacia atrás de 10 a 1. Si tiene problemas para relajarse físicamente, puede que necesite recurrir al yoga, a la meditación o técnicas de reducción del estrés, que le serán muy útiles a este respecto. Sin embargo, por lo general, bastará con adquirir un poco de práctica en la relajación. Naturalmente, una de las ventajas adicionales que le reportará todo esto es que comprobará lo saludable y beneficiosa que es la relajación profunda, tanto a nivel físico como mental y emocional. Lo mejor es practicar la visualización creativa por la noche, poco antes de dormir, o por la mañana, poco después de despertarse, porque en esos momentos la mente y el cuerpo se encuentran ya bastante relajados y receptivos. Puede hacerlo mientras está acostado, pero si tiende a quedarse dormido, es preferible que se siente en el borde de la cama o en una silla, en una posición cómoda que mantenga recta su espina dorsal. Mantener la espina dorsal recta ayuda a que fluya la energía y facilita la circulación de un profundo flujo de ondas alfa. Una breve sesión de meditación y de visualización creativa practicada a mitad de la jornada le relajará y le reactivará, logrando que el día discurra de un modo más placentero. ¿Cómo visualizar? Mucha gente se pregunta lo que quiere decir exactamente el término visualizar. Algunos se preocupan porque no ven absolutamente nada cuando cierran los ojos y tratan de visualizar una imagen mental. Algunas personas, cuando tratan de visualizar por primera vez, se encuentran con que no pasa nada. Lo más probable es que el hecho de poner tanto empeño en intentar visualizar les esté creando una situación de bloqueo interior. Es posible que sientan que hay una forma correcta de hacerlo y que no logran dar con el camino adecuado. Si así es como usted se siente, deje de preocuparse, relájese y espere tranquilamente a que la visualización se produzca de un modo natural y fluido. No se aferra al término visualizar. No es en absoluto necesario ver mentalmente la imagen. Algunos afirman ver claramente imágenes nítidas cuando cierran los ojos o imaginan algo. Otros tienen la sensación de que no ven realmente nada. Se limitan a pensar en ello, a imaginar que están mirándolo o a sentir conscientemente la impresión de un sentimiento. Se trata de algo absolutamente normal. Todos usamos nuestra imaginación constantemente. Es imposible no hacerlo. Y por lo tanto, cualquiera que sea el proceso que imaginemos estar experimentando, es perfectamente normal y positivo. Si todavía no estás seguro de lo que significa visualizar, escuche atentamente el siguiente ejercicio y a continuación, cierre los ojos y hágalo. Cierre los ojos y relájese profundamente. Piense en alguna habitación que le sea familiar, como el dormitorio o el salón. Recuerde algunos detalles que le sean especialmente familiares, como el color de la alfombra, la disposición de los muebles o la iluminación. Imagínese entrando en la habitación y sentándose en una silla o echándose en un cómodo sofá o en la cama. Evoque entonces alguna experiencia agradable que haya tenido en los últimos días, especialmente alguna relacionada con sensaciones físicas, tales como una comida deliciosa, un masaje, nadar con un agua estupenda o hacer el amor. Rememore la experiencia lo más vívidamente posible y vuelva a disfrutar de sus agradables sensaciones. Imagina entonces que se encuentra en un paraje idílico, relajándose quizás sobre la suave y verde hierba junto a un río de aguas cristalinas o atravesando un bosque exuberante. Puede tratarse de un lugar en el que haya estado o un lugar ideal al que le gustaría ir. Piensa en los detalles e imagínenlo en todos los aspectos tal como le gustaría. Sea cual sea el proceso utilizado para llevar estas escenas a su mente, será su propio medio de visualizar. De hecho, hay dos métodos distintos para llegar a la visualización creativa. Uno es receptivo y el otro es activo. En el receptivo, nos limitamos a relajarnos y a dejar que las imágenes o impresiones lleguen a nosotros sin elegir detalles, tomándolas tal como vienen. En el activo, creemos y elegimos conscientemente lo que deseamos ver o imaginar. Ambos procesos son una parte importante de la visualización creativa y tanto nuestra receptividad como nuestra actividad se ven reforzadas con la práctica. Problemas especiales de la visualización A veces, algunas personas tienen completamente bloqueada su capacidad para visualizar o imaginar a voluntad y sencillamente tienen la sensación de que no pueden hacerlo. Este tipo de bloqueo suele proceder de algún temor que puede superarse si la persona lo desea. Se bloquea la capacidad para usar la visualización creativa por temor a lo que podamos encontrar al mirar en nuestro interior. El temor a los propios pero desconocidos sentimientos y emociones. En cierta ocasión, en una de mis clases, un hombre se mostraba completamente incapaz de visualizar y se quedaba sistemáticamente dormido durante las meditaciones. Luego resultó que había tenido una experiencia profundamente emotiva durante un proceso de visualización y tenía miedo de emocionarse demasiado delante de los demás. Uno de mis clientes, en este caso una mujer, tenía dificultades para visualizar, pero gracias a la terapia adecuada pudo llegar a descubrir y a experimentar de nuevo los dolorosos sentimientos que había enterrado en lo más profundo de su interior desde la infancia y por fin pudo liberarse de ellos. Lo cierto es que no hay nada en nuestro interior que pueda herirnos. Es solamente nuestro temor a experimentar nuestros propios sentimientos lo que puede bloquearnos. Si durante la meditación sucede algo poco frecuente o inesperado, lo mejor es afrontarlo abiertamente, asumirlo y experimentarlo tanto como pueda, y acabará descubriendo que pierde el poder negativo que puede ejercer sobre usted. Nuestros temores proceden de cosas a las que no hacemos frente. En cuanto nos mostramos dispuestos a mirar intensa y profundamente a la fuente de nuestro temor, éste pierde su poder. Si sentimos que esta tarea se halla por encima de nuestras fuerzas, puede resultarnos muy útil contar con el apoyo de un buen consejero o terapeuta que nos ayude a aceptar y a expresar nuestros sentimientos. Esto es algo especialmente recomendable en el caso de que nuestras vidas hayan estado marcadas por el dolor o por graves traumas. Por fortuna, estos problemas se presentan raramente en la visualización. Por lo general, la visualización creativa llega de un modo natural y cuanto más la practicamos, más fácil resulta. Si le cuesta mucho trabajo visualizar, puede que le sea más fácil y efectivo escribir o decir afirmaciones. Los cuatro pasos básicos para una eficaz visualización creativa. Número 1. Decida su objetivo. Decida algo que desearía tener, algo en lo que le gustaría trabajar o algo que le apetecería realizar o crear. Puede situar su objetivo a cualquier nivel. Un empleo, una casa, una relación, un cambio en su personalidad, un aumento de prosperidad, un estado mental más feliz, mejor salud, belleza, un mejor estado físico o cualquier otra cosa. Al principio, elija objetivos en los que sea bastante fácil creer cuya realización considere usted posible un futuro inmediato. De este modo, no tendrá en sí mismo demasiadas resistencias negativas y podrá potenciar su sensación de éxito en el proceso de aprendizaje de la visualización creativa. Luego, cuando tenga más práctica, podrá ir planeándose objetivos más problemáticos y difíciles. Número 2. Cree una imagen o idea clara. Cree una idea o imagen mental del objeto o situación exactamente como lo desea. Debe pensar en ello en presente, como si ya existiese lo que usted quiere que exista. Imagínese en esa situación tal como la desea e incluya tantos detalles como pueda. También puede representar una imagen física real de esa circunstancia haciendo un mapa del tesoro, que más adelante se describe en detalle. Se trata de un paso opcional que no es imprescindible, pero que a veces es útil y divertido. Número 3. Concéntrese a menudo en ello. Evoque con frecuencia su idea o imagen mental, tanto en los momentos de tranquila meditación como espontáneamente, cada vez que le surja la idea a lo largo del día. De este modo, se convertirá en parte integrante de su vida. Se le hará más real y la proyectará de una manera más fructífera. Concéntrese en ello claramente, pero de un modo despreocupado y sereno. Es muy importante no sentirse envuelto en un forcejeo demasiado violento para conseguirlo ni dedicarle demasiada energía, porque esto perjudica más que ayuda. Número 4. Transmítale energía positiva. Al concentrarse en su objetivo, piense en él de un modo positivo y animoso. Hágase rotundas afirmaciones positivas, que existe, que ya lo ha conseguido o que lo va a conseguir. Véase a sí mismo en el momento de recibirlo o lograrlo. Mientras hace estas afirmaciones, deseche cualquier duda o desconfianza que pueda albergar, por lo menos en ese momento, y habitúese a cultivar el sentimiento de que lo que desea es real y posible. Prosiga avanzando en ese proceso hasta que logre su objetivo o hasta que deje de desearlo. Recuerde que a menudo los objetivos cambian antes de haberse conseguido. Hecho que es con natural al proceso humano de cambio y desarrollo. Por lo tanto, no trate de prolongarlo más allá de sus energías. Si usted pierde interés, puede significar que ha llegado el momento de reconsiderar sus deseos. Si uno de sus objetivos cambia, asegúrese de que realmente es así. Vea claro en su mente que ya no se concentra en su anterior meta. De por concluido el ciclo de ese objetivo y empiece uno nuevo. Esto le ayudará a evitar la confusión o sentirse como si hubiese fracasado. Cuando lo que sucede es que simplemente ha cambiado. Cuando logra un objetivo, asegúrese de tener el convencimiento consciente de que ha sido verdaderamente conseguido. Con frecuencia logramos cosas que hemos estado deseando y visualizando sin apenas advertir nuestro éxito. Por lo tanto, felicítese por ello. Y no deje de darle las gracias al universo por haber hecho realidad sus deseos. La visualización creativa solo funciona para el bien. No tema que el poder de la visualización creativa pueda ser utilizado para el mal. La visualización creativa es un medio para desbloquear las barreras que nosotros mismos le hemos puesto al curso del universo. Que es armonioso, amable y prodigioso por naturaleza. Solo es verdaderamente eficaz cuando se utiliza de acuerdo con nuestros objetivos y propósitos más elevados para el mayor bien de todos los seres. Si alguien quisiera utilizar esta poderosa técnica con intención de hacer daño o destruir, no haría más que demostrar su ignorancia de las leyes del karma. Es el mismo principio básico que rige la ley de la radiación y de la atracción. Se recoge lo que se siembra. Todo lo que intentemos crear para los demás revierte siempre en nosotros como un boomerang. Y esto es válido igualmente tanto para los actos amorosos, solidarios y saludables, como para los negativos y destructores. Por lo tanto, cuando utilicemos la visualización creativa para amar y servir a los demás, así como para nuestros fines más elevados, más amor, felicidad y éxito, revertirá en nosotros. Aunque solo sea para concienciarse de que tiene siempre presente este concepto, le vendría bien añadir la frase siguiente cada vez que realice un proceso de visualización creativa. Esto, o algo mejor, se manifiesta ahora ante mí de un modo totalmente satisfactorio y armonioso para mayor bien de todos a quienes afecta. Así, por ejemplo, si usted está visualizando un ascenso en su trabajo, no imagine que despidan a la persona que actualmente ocupe ese puesto. Imaginela obteniendo un trabajo mejor, de manera que su deseo sea provechoso para ambos. No es necesario, sin embargo, que usted vislumbre o acierte a comentar cómo lo va a conseguir, ni que trate de decidir cuál sería el mejor medio para lograrlo. No tiene más que asumir que va a producirse para bien de todos y dejar que la inteligencia universal se ocupe de los detalles. Afirmaciones Las afirmaciones son uno de los elementos más importantes de la visualización creativa. Afirmar significa hacerse o hacer firme. Una afirmación es una expresión rotunda y positiva de algo que ya es así. Es un modo de consolidar lo que estamos imaginando. La mayoría de nosotros es consciente de que mantenemos un diálogo casi continuo en el interior de nuestra mente. La mente está ocupada en hablar consigo misma, entablando una interminable conversación acerca de la vida, el mundo, nuestros sentimientos, nuestros problemas y las personas que nos rodean. Las palabras e ideas que cruzan por nuestra mente son muy importantes. Casi siempre somos conscientes de este flujo de pensamientos y conformamos nuestra experiencia de la realidad sobre la base de lo que nos decimos a nosotros mismos. Nuestra conversación mental precisa y matiza nuestros sentimientos y percepciones sobre lo que sucede en nuestras vidas. Y son estas formas de pensamiento las que, en última instancia, atraen y crean lo que nos ocurre. Todo el que haya practicado la meditación sabe lo difícil que puede resultar acallar esa conversación mental en nuestro interior para poder conectar con nuestra más profunda y sabia mente intuitiva. Una práctica habitual en la meditación consiste simplemente en considerar este diálogo interior tan objetivamente como sea posible. Se trata de una experiencia muy valiosa porque nos permite adquirir una conciencia plena del contenido de nuestros pensamientos. Muchos de estos pensamientos son como cintas magnetofónicas que registran las pautas de comportamiento de toda nuestra vida. Son como antiguas programaciones que seleccionamos hace mucho tiempo y que siguen influyendo en lo que hoy nos sucede. Puede ser que descubramos, por ejemplo, que a menudo tenemos pensamientos derrotistas, tales como «No voy a ser capaz de hacer tal cosa» o «Eso no tiene arreglo, se mire por donde se mire». La práctica de hacer afirmaciones nos permite empezar a sustituir los elementos de nuestro coloquio interior más caducos, erosionados o negativos, por conceptos e ideas más positivos. Es una técnica poderosa que en poco tiempo puede transformar completamente nuestras actitudes y expectativas acerca de la vida y, por lo tanto, ayudarnos a cambiar lo que creamos para nosotros mismos. Las afirmaciones pueden hacerse en silencio, en voz alta, por escrito o incluso cantadas o recitadas. Con solo 10 minutos diarios de afirmaciones positivas, se pueden compensar años de viejos hábitos mentales. Cuando advierta que está cayendo en un nuevo viaje de pautas de pensamiento negativas, en ese mismo instante, pruebe a repetir mentalmente una afirmación. Supongamos, por ejemplo, que se sorprende a sí mismo pensando «Total, ¿para qué? Al final nunca consigo lo que quiero». En tal caso, podría decirse a sí mismo «Soy capaz de crear todo cuanto quiero en mi vida» o «Me merezco ser feliz y sentirme realizado». Cualquier expresión de carácter positivo puede considerarse como una afirmación. Puede ser muy general o muy concreta. Existe un número infinito de afirmaciones posibles. Me limitaré a decir algunas ideas. Cada día, en todo lo que hago, soy mejor, mejor y mejor. Todo me llega fácilmente y sin esfuerzo. Mi vida se desarrolla con absoluta perfección. Tengo todo lo necesario para disfrutar aquí y ahora. Soy el dueño de mi vida. Todo lo que necesito ya está en mi interior. La perfecta sabiduría reside en mi corazón. Me siento pleno y completo en mí mismo. Me amo y me estimo tal como soy. Acepto todos mis sentimientos como parte de mí mismo. Me encanta amar y ser amado. Cuanto más me amo a mí mismo, más amor tengo para dar a los demás. Actualmente amo y recibo amor libremente. Atraigo hacia mí y hacia mi vida relaciones de amor, de satisfacción y de felicidad. Mi relación con... Es cada vez más feliz y más plena. Tengo un trabajo perfecto que me satisface y está bien pagado. Me encanta hacer mi trabajo y me siento recompensado con creces, tanto en lo creativo como en lo económico. Soy un canal abierto de energía creadora. Mi economía es cada vez más próspera. Mi luz interior está obrando milagros en mi vida, aquí y ahora. Ahora doy gracias por mi vida saludable, por mi bienestar, mi felicidad y mi perfecta realización personal. Veamos ahora algunos aspectos importantes relativo a las afirmaciones. 1. Haga siempre las afirmaciones en presente, no en futuro. Es importante crearlas como si ya existiesen. No diga, conseguiré un empleo maravilloso, sino, ahora tengo un nuevo empleo. Esto no es engañarse a sí mismo, sino simplemente reconocer que todo se crea primero en el plano mental, antes de que pueda manifestarse como una realidad objetiva. 2. Haga siempre las afirmaciones del modo más positivo que pueda. Afirme lo que sí quiere, no lo que no desea. No diga, no volveré a quedarme dormido por la mañana, sino, ahora me levanto con tiempo y lleno de energía todas las mañanas. Esto asegura que usted está creando las imágenes mentales más positivas posible. En ocasiones puede sentir necesidad de hacer afirmaciones negativamente, en especial cuando se trate de eliminar algún bloqueo emocional o un mal hábito. Por ejemplo, no debo ponerme tenso para conseguir las cosas. En este caso debe acompañar siempre este tipo de afirmación con otra positiva que describa lo que usted desea crear. Por ejemplo, ahora me mantengo profundamente relajado y centrado y todo me parece fácil y fluido. Número 3. En general, cuanto más breve y sencilla son las afirmaciones, más eficaces resultan. Una afirmación debe ser una expresión clara que contenga un fuerte sentimiento. Cuanto más carga de sentimiento encierre, más intensamente quedará grabada en su mente. Las afirmaciones largas, retóricas y teóricas pierden su impacto emocional y se quedan en simples figuraciones. Número 4. Elija siempre afirmaciones que le parezcan totalmente adecuadas para usted. Lo que funciona para una persona puede no servir para otra. Una afirmación tiene que ser positiva, expansiva, liberadora y confrontadora. Si no lo es, busque otra o exprésela de otro modo, hasta que le parezca la adecuada. Es natural que encuentre una resistencia emocional a cualquier afirmación cuando la haga por primera vez, sobre todo si tiene un especial poder sobre usted y representa un cambio real en su conciencia. No es otra cosa que nuestro miedo natural al cambio y al desarrollo. Número 5. Cuando haga estas afirmaciones, recuerde siempre que está usted creando algo nuevo y fresco. Usted no intenta rehacer o cambiar lo que ya existe. Hacerlo así sería oponerse al estado de cosas actual y eso provoca conflictos y luchas interiores. Adopte una actitud de aceptación y de saber manejar todo lo que hay en su vida, a la vez que asume que cada instante es una nueva oportunidad para empezar a crear exactamente lo que desea y lo que le hará más feliz. Número 6. Las afirmaciones no están pensadas para contradecir o tratar de cambiar sus sentimientos o emociones. Es importante que acepte y experimente todos los sentimientos, incluso los llamados negativos, sin tratar de cambiarlos. Por otra parte, las afirmaciones pueden ayudarle a formarse un nuevo punto de vista que le permita vivir experiencias cada vez más satisfactorias. Número 7. Al expresar sus afirmaciones, haga todo lo posible por crear un sentimiento de confianza y una sensación de que pueden ser ciertas. Abandone por lo menos durante cinco minutos todas sus dudas y vacilaciones y concentre toda su energía mental en lo positivo. Si las dudas, las reticencias o los pensamientos negativos se interponen en el camino de sus afirmaciones, recurra al proceso de clarificación o al de afirmaciones escritas de la parte cuarta de este libro. No debe hacer las afirmaciones maquinalmente, sino intentando convencerse de que tienen realmente el poder de crear esa realidad, porque lo tienen. Con ello conseguirá que sus afirmaciones sean mucho más eficaces. Puede limitarse a hacer afirmaciones a la vez que las imagina o trata de visualizarlas. Siempre debe incluir las afirmaciones como parte de sus momentos de meditación en la visualización creativa. Más adelante, expongo algunas ideas sobre las muy diversas maneras de emplear las afirmaciones. Para muchas personas, las afirmaciones suelen ser más poderosas y sugerentes cuando contienen referencias a fuentes espirituales. Mencionar a Dios, la diosa, el universo, el poder superior, el espíritu, la madre tierra, el amor divino o cualquier otro ente superior, añade energía espiritual a nuestras afirmaciones y nos identifica con la fuente universal de todas las cosas. Veamos algunos ejemplos. El infinito poder creativo de la diosa se halla en mi interior. El amor divino penetra en mí aquí y ahora para crear esto. El Cristo que está en mi interior obra milagros en mi vida aquí y ahora. Soy uno con mi naturaleza más elevada y tengo un poder creador infinito. Mi yo superior me guía en todo lo que hago. Dios vive en mí y se manifiesta en el mundo a través de mí. Una paradoja espiritual A veces, quienes han estudiado la filosofía oriental o han emprendido un camino de desarrollo consciente, no acaban de decidirse a ampliar la visualización creativa cuando oyen hablar de ella por primera vez. Se plantean el problema de la aparente paradoja entre la idea de estar aquí y ahora, prescindiendo de ataduras y deseos, y la idea de marcarse objetivos y crear lo que deseamos en la vida. Se trata, como digo, de una paradoja aparente, porque de hecho no hay ninguna contradicción entre las dos enseñanzas si se entienden a un nivel más profundo. Son dos principios importantes que deben ser prendidos y vividos si se quiere llegar a ser una persona verdaderamente consciente. Para explicar cómo se contemplan, permítanme hacerles partícipes de mi punto de vista con respecto al proceso de desarrollo interior. En nuestra cultura, la mayoría de la gente se ha visto privada de la conciencia de quienes son en realidad. Han perdido temporalmente su conexión con lo más elevado de sí, y por lo tanto, han perdido el poder y la responsabilidad respecto a sus propias vidas. En cierta medida, albergan en su interior un sentimiento de indefensión. Se sienten básicamente impotentes para introducir un cambio real en sus vidas o en su entorno. Este sentimiento interiorizado de indefensión provoca una lucha y un forcejeo desproporcionados para conseguir tan solo un poco de poder o control en su propio mundo. De aquí que la gente se oriente mucho hacia el logro de objetivos. Se sienten emocionalmente atados a cosas y a personas que consideran imprescindibles para ser más felices. Notan que en su interior falta algo y se convierten en personas tensas, ansiosas, estresadas, que continuamente tratan de llenar el vacío, intentando manipular el mundo exterior para conseguir lo que quieren. Este es el estado de ánimo a partir del cual la mayoría de las personas se fija a objetivos y trata de crear lo que quieren en la vida. Desgraciadamente, partir de este nivel de conciencia no conduce a nada, porque se pone usted tantos obstáculos que no puede superarlos. Si los vence y logra sus objetivos, es solo para acabar descubriendo que no le aporta ninguna felicidad interior. Cuando advertimos este dilema, es cuando empezamos a abrirnos hacia un camino verdaderamente espiritual. Nos damos cuenta sencillamente de que tiene que haber algo más en la vida, y comenzamos a buscarlo. A lo largo de nuestra búsqueda, podemos pasar por fases y experiencias muy diversas, pero acabamos por ir recuperando nuestra propia personalidad. Es decir, volvemos a nuestro verdadero ser, a la naturaleza divina, o a la mente universal que existe en todos nosotros. Gracias a esta experiencia, acabamos recobrando todo nuestro poder espiritual, y nuestro vacío interior se llena desde dentro. Volvamos ahora a nuestra supuesta paradoja. Cuando sale uno del estado de vacío, de preocupación y de manipulación, la primera y más importante lección que se aprende es la de dejar que las cosas sigan su curso. Debe usted relajarse, dejar de forcejear, de esforzarse tanto, dejar de manipular las cosas y las personas para conseguir lo que quiere y necesita. En realidad se trata de dejar de hacer tanto y dedicarse simplemente a hacer, al menos por un tiempo. Si lo hace, descubrirá de pronto que se encuentra estupendamente, porque de hecho nos sentimos maravillosamente siendo como somos, y dejando que el mundo sea, sin tratar de modificarlo. Esta es la experiencia básica del principio de estar aquí y ahora, y a esto es lo que se refiere la filosofía budista con la expresión, librarse de ataduras, que en cierto modo se asemeja al concepto cristiano resumido en la frase, hágase la voluntad de Dios. Es una experiencia muy liberadora y una de las más importantes para seguir un camino de toma de conciencia respecto a uno mismo. En cuanto empiece a experimentarlas con cierta frecuencia, abrirá un canal a lo más elevado de sí mismo, y tarde o temprano, gran cantidad de energía creativa natural empezará a fluir a través de usted. Comenzará a ver que es usted mismo quien ya está creando toda su vida y todo lo que le sucede, y se interesará por crear experiencias más gratificantes para sí mismo y para los demás. Empezará a querer centrar su energía hacia objetivos más elevados y de mayor plenitud que le parezcan realizables en cada momento. Advertirá que la vida es básicamente buena, pródiga y alegre, y que lograr lo que quiere sin tensiones ni lucha es parte de un derecho innato derivado del simple hecho de vivir. A partir de este momento, es cuando la visualización creativa se convierte en un instrumento de importancia capital. Hay una metáfora que lo expresa, creo yo, todavía con más claridad. Imaginemos que la vida es un río. La mayoría de la gente se ajena a la orilla, temerosa de soltarse y arriesgarse a ser arrastrada por la corriente. En un determinado momento, todos debemos estar dispuestos a soltarnos, confiando en que el río nos lleve sanos y salvos. Si es así, es porque hemos aprendido a dejarnos llevar por la corriente. Y esa sensación es maravillosa. En cuanto nos acostumbramos al fluir de la corriente, podemos mirar hacia adelante y marcarnos nuestro propio curso, sorteando los obstáculos, adentrándonos por los canales y brazos del río que prefiramos, sin por ello dejar de ir con la corriente. Esta analogía muestra hasta qué punto podemos disfrutar de nuestro aquí y ahora, siguiendo el curso de lo que es, a la vez que nos orienta conscientemente hacia nuestros objetivos y nos responsabilizamos de nuestras propias vidas. Recuerde además que la visualización creativa es un instrumento que puede ser empleado para cualquier propósito, incluso del propio desarrollo consciente. Con frecuencia, la visualización creativa es muy útil para hacer de nosotros personas más relajadas, más abiertas, personas que vivimos en el aquí y el ahora, sin perder nunca el contacto con nuestra esencia interior. Benditos seáis con todo lo que desea vuestro corazón. Segunda parte. Utilización de la visualización creativa. Pide y te será concedido. Busca y hallarás. Llama a mi puerta y te abriré, porque todo lo que busque, hallará. Y a todo aquel que llame a la puerta, le será abierta. Mateo 7.7 ¿Cómo hacer de la visualización creativa una parte de su vida? Como habrá comprobado en la primera parte, la técnica básica de la visualización creativa no es difícil. Ahora, lo importante es aprender a utilizarla de un modo que realmente le sea eficaz, que le ayude a realizar un cambio positivo en su vida. Para emplearla de la forma más efectiva posible, es de gran ayuda comprender algunos conceptos y aprender algunas técnicas más. Debe recordar que lo más importante es utilizarla a menudo, convirtiéndola en algo habitual en su vida. La mayoría de las personas descubren que lo mejor es practicar un poco cada día, especialmente al principio, en la fase de aprendizaje. Yo recomiendo que se dediquen unos 15 minutos cada mañana a una meditación de visualización creativa al despertarse y unos 15 minutos antes de acostarse, porque en estos momentos es cuando resulta más eficaz. También conviene hacerlo a mediodía si encuentra el momento y el lugar adecuados. Inicie siempre su tiempo de meditación con una relajación profunda y prosiga con las afirmaciones o visualizaciones que desee. Hay muchas maneras de utilizar la visualización creativa y lo único que tiene que hacer es acordarse de practicarlas en los momentos oportunos. La visualización creativa consciente puede ser un nuevo modo de pensar, una nueva manera de vivir y por consiguiente requiere cierta práctica. Ensaye en diferentes situaciones y circunstancias y utilízela tan a menudo como pueda para solucionar cualquier tipo de problema. Si se siente confuso o preocupado por algo, o está desanimado o frustrado por algún problema, pregúntese cómo podría utilizar la visualización creativa para que le sirviera de ayuda. Créese el hábito de utilizarla en el momento oportuno. No se desanime si no aprecia resultados inmediatos y plenamente satisfactorios al emplear la visualización creativa. Recuerde que la mayoría de nosotros tiene que superar años de estructura mental negativa y modificar algunos de estos viejos hábitos requiere de tiempo. Muchos de nosotros albergamos actitudes y sentimientos subyacentes que frenan nuestros esfuerzos por vivir de un modo más consciente. Afortunadamente, la visualización creativa es un proceso tan particularmente poderoso que solo 5 minutos de meditación positiva y consciente pueden compensar de horas, días e incluso años de estructura mental negativa. Así pues, tenga usted paciencia. Ha tratado toda una vida en crear lo que es ahora su mundo. No tiene necesariamente que cambiar de inmediato, aunque suceda a menudo. La perseverancia y una adecuada comprensión del proceso conseguirá crear en su vida lo que pudieran parecerle milagros. Hay dos cosas de máxima importancia que he descubierto durante mi proceso de desarrollo en la visualización creativa. Uno, la lectura regular de libros sugerentes y reconfortantes que me ayuda a mantenerme en contacto con mis aspiraciones e ideales más elevados. Suelo tener un libro en la mesita de noche y leo una o dos páginas todos los días. Muchos de mis libros predilectos están incluidos en una relación bibliográfica al final de este libro. Dos, tener un amigo o mejor aún, un grupo de amigos que estén sensibilizados con el aprendizaje de una vida más consciente y que nos apoyen y ayuden en nuestros esfuerzos. Asistir de manera regular o esporádica a clases, talleres, grupos de apoyo o de terapia pueden ser un medio importante para contar con este tipo de apoyo y poder también brindarlo a los demás. En los capítulos siguientes expongo numerosas técnicas, ideas, ejercicios y meditaciones diferentes. Elija la que considere más adecuada para usted. Hay muchos niveles y modos distintos de enfocar el proceso de visualización creativa. He tratado de incluir una amplia gama de prácticas posibles. En una situación concreta puede que una sea adecuada y en cambio otra no. Sigue el curso de su propia energía y utilice las técnicas que más le atraigan. Meditación sobre la abundancia Póngase cómodo y relájese completamente. Imagínese en un bonito entorno natural. Por ejemplo, sobre la hierba, en un prado con un encantador arroyo o sobre la arena inmaculada de una playa. Pase algunos momentos imaginando los hermosos detalles y contémplese disfrutándolos y gozando de todo. Luego, empiece a cambiar hasta llegar a un lugar totalmente distinto. ¿Acaso a un trigal dorado y hundoso o un lago de aguas cristalinas en donde nadar? Continúe vagando y explorando, yendo a lugares cada vez más delicadamente hermosos y variados. Montañas, bosques, desiertos, todo lo que conciba su fantasía y dedique algún tiempo a admirarlos. Imagínese ahora de regreso a su casa, en un entorno sencillo pero cómodo y acogedor. El que más se amolde a sus deseos. Imagínese en una bella localidad rodeado de una familia encantadora, de amigos verdaderos. Me hace realizando el trabajo que le apasiona y que le permite expresar su creatividad del modo que más le satisface. Sus esfuerzos se ven ampliamente recompensados con su satisfacción interna, la estima de los demás y unos copiosos ingresos. Imagine que se siente plenamente realizado y disfruta al máximo de su vida. Ahora, vuelva atrás e intente imaginar un mundo lleno de gente que vive en una forma muy sencilla pero colmada de abundancia, en mutua armonía y en paz con el mundo. Haga después estas afirmaciones. En la sencillez, encuentro la prosperidad. Este es un universo rico en el que hay suficiente para todos. La abundancia es mi verdadero estado. Estoy dispuesto a aceptarla plena y gozosamente. Dios es una fuente continua e inagotable que me provee de todo. Deseo ser próspero y feliz. Y ahora soy próspero y feliz. Cuanto más próspero soy, más tengo para compartir con los demás. Estoy dispuesto a aceptar toda la dicha y toda la prosperidad que la vida tiene que ofrecerme. Me comprometo a hacer un mundo más feliz y pródigo para todos. El éxito económico viene hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Gozo actualmente de una gran prosperidad económica. La vida se ha hecho para gozar y estoy dispuesto a disfrutarla. Riquezas infinitas fluyen pródigamente hacia mí. Soy rico en mi conciencia y en mi expresión. Tengo dinero más que suficiente para mis necesidades. Tengo unos excelentes ingresos cada mes. Mi economía mejora cada día. Me siento perfectamente rico y feliz. La aceptación del propio bien. Para utilizar la visualización creativa con objeto de crear lo que quiere en la vida, debe estar dispuesto a aceptar lo mejor que la vida puede ofrecerle. Su bien. Por extraño que pueda parecer, a muchas personas les cuesta aceptar la posibilidad de tener lo que realmente quieren en la vida. Esto se debe por lo general a ciertos sentimientos básicos de inmerecimiento adquiridos a temprana edad. Se trata de una idea arraigada en nuestro interior que viene a decir, como no soy realmente muy bueno, digno de ser amado, merecedor de ello, no merezco tener lo mejor. Este convencimiento va, por lo general, ligado a sentimientos contradictorios que le dicen que es usted perfectamente bueno y que merece lo mejor. Pero, si observa que tiene dificultades para imaginarse en las circunstancias más maravillosas posibles o que le asaltan pensamientos como nunca podré tener esto o a mí esto no podría sucederme nunca, no estaría de más que se cuestionara la imagen que tiene de sí mismo. La imagen que tiene de sí mismo es lo que opina de sí mismo. Es, a menudo, compleja y polifacética. Para ponerse en contacto con los distintos aspectos de su propia imagen, empiece por preguntarse, ¿qué opinión tengo ahora sobre mí mismo? Varias veces al día en diferentes situaciones. Empiece a tomar conciencia del tipo de ideas o imágenes que albergan en su mente acerca de sí mismo en diferentes momentos. Es muy interesante ponerse en contacto con la imagen física que tenemos de nosotros mismos, preguntándonos, ¿cómo me veo en este momento? Si se ve desgarbado, feo, gordo, delgado, demasiado alto o demasiado bajo, esa puede ser la clave de por qué no se ama a usted lo suficiente como para concederse lo que verdaderamente se merece, lo mejor. Con frecuencia me quedo sorprendida al descubrir la cantidad de personas atractivas que se ven feas, inútiles, no merecedoras de nada positivo. Las afirmaciones y la visualización creativa constituyen un método excelente para crear una imagen de sí mismo más positiva, amable y digna de ser amada. Una vez que entre en contacto con aquello que no le guste de sí mismo, aproveche cada oportunidad para decirse cosas positivas y amables. Observe en qué ocasiones se muestra mentalmente adusto o crítico consigo mismo y empiece conscientemente a ser más amable y considerado. Verá cómo esto le ayuda inmediatamente a mostrarse también más amable con los demás. Piense en características específicas que aprecia de sí mismo, de igual manera que puede estimar a un amigo. A pesar de ver claramente sus defectos y carencias, puede amarse a sí mismo tal como es, sin por ello ocultarse que hay aspectos en los que necesita mejorar y desarrollarse. Hacer esto es muy beneficioso y puede obrar en su vida verdaderas maravillas. Empiece a decirse a sí mismo, Soy digno de ser amado, soy amable y cariñoso y tengo mucho que compartir con los demás. Tengo talento, soy inteligente y creativo, soy cada día más atractivo. Deseo lo mejor para mi vida, tengo mucho que ofrecer y todo el mundo lo reconoce. Amo el mundo y el mundo me ama. Quiero ser feliz y triunfar. O emplee cualquier otra frase que le parezca apropiada y útil. Con frecuencia, es muy eficaz hacer este tipo de afirmación en segunda persona, utilizando su propio nombre. He aquí un par de ejemplos. Ana, eres una persona brillante e interesante. Me gustas mucho. Juan, eres tan tierno y cariñoso. La gente aprecia esto de ti. Este modo de hablarse directamente a uno mismo es especialmente útil porque muchas de las imágenes negativas que tenemos de nosotros proceden del convencimiento de que somos malos, estúpidos o ineptos en algún sentido, imagen que nos han inculcado de maneras muy diversas desde temprana edad. Trate de imaginarse a sí mismo tan claramente como pueda y piense en amarse del mismo modo que amaría a aquellos por quienes siente aprecio. Puede verse como un padre que ama y estima al niño que hay en su interior. Dígase, te quiero mucho. Eres una buena persona. Aprecio tu sensibilidad y honestidad. La visualización creativa es un gran instrumento para, así, por ejemplo, si considera que tiene un problema de sobrepeso, debe incidir sobre dos cosas a un tiempo. Uno, a través de las afirmaciones y de la energía del amor, empiece a aprender a amarse y estimarse más tal como es ahora. Dos, a través de la visualización creativa y de las afirmaciones, comience a dibujarse tal como quieres ser, delgado, esbelto, saludable y feliz. Estas técnicas son extraordinariamente eficaces para operar auténticos cambios. Ambas técnicas sirven también para modificar cualquier aspecto de usted del que no se sienta satisfecho. Recuerde que es usted alguien diferente a cada momento que pasa, que cada día es un nuevo día y que cada uno de ellos es una oportunidad de darse cuenta de que es usted una persona maravillosa, cariñosa y digna de ser amada. Además de mejorar su propia imagen, es bueno hacer afirmaciones que expresen su disposición a aceptar toda la bondad del universo. Por ejemplo, Estoy dispuesto a recibir las bendiciones de este pródigo universo. Todo bien llega hasta mí fácilmente y sin esfuerzo. Cualquier palabra puede sustituir a todo bien. Por ejemplo, amor, prosperidad, creatividad o relaciones satisfactorias. Acepto el bien que fluye hacia mí aquí y ahora. Deseo lo mejor, y lo mejor es lo que viene hacia mí. Cuanto más recibo, más tengo para dar. Tenga siempre presente que los problemas de peso, al igual que muchos otros trastornos físicos, a menudo están hondamente arraigados en el plano emocional, y de ahí que a veces puede ser de gran utilidad contar con la ayuda de un terapeuta o un grupo de apoyo especializado en dichos trastornos. Veamos ahora una meditación que puede hacer para mejorar su autoestima y aumentar su capacidad para asumir el amor y la energía que el universo está dispuesto y ansía a hacer fluir hacia usted. Meditación para elevar la autoestima Imagínese en cualquier situación cotidiana y a alguien que conozca o un extraño, mirándole con cariño y admiración y hablándole de algo que le gusta mucho de usted. Luego, imagine a otras personas que llegan y que están de acuerdo en que es usted una persona maravillosa. Y si le resulta embarazoso, aguántese. Imagine que sigue llegando cada vez más gente y que haya en las miradas que le dirigen un inmenso amor y respeto. Contémplese en un desfile o un escenario, recibiendo vítores y aplausos. Levántese, salude y deles las gracias por su apoyo y aprecio. He aquí unas cuantas afirmaciones de autoestima. Me acepto y me amo a mí mismo exactamente tal como soy. No tengo que tratar de agradar a nadie más. Me gusto yo. Y eso es lo que cuenta. Me siento totalmente satisfecho de mí mismo en presencia de los demás. Me expreso con desenvoltura de manera plena y sencilla. Soy un ser fuerte, cariñoso y creativo. Darnos a los demás. Otro principio clave es el de la corriente hacia afuera, el de darnos a los demás. El universo está formado por pura energía, cuyo fin es hacer que las cosas se muevan y fluyan. La característica básica de la vida es el cambio constante. Y cuando comprendemos esto, sintonizamos con ese ritmo y podemos recibir y dar libremente sabedores de que nunca perderemos realmente nada, sino que siempre saldremos ganando. Una vez que aprendamos a aceptar la bondad del universo, también querremos compartirla de forma natural, dándonos cuenta de que al permitir que fluya nuestra energía, dejamos espacio libre para que entre más. Cuando debido a la inseguridad, el temor y la sensación de que no hay bastante para todos, tratamos de aferrarnos a lo que tenemos, empezamos a desviar de nosotros esa maravillosa corriente de energía. Al aferrarnos a lo que tenemos, impedimos que fluya la energía y no dejamos espacio para que penetre más en nosotros. La energía adopta muchas formas, tales como el amor, el afecto, el aprecio, el reconocimiento, los bienes materiales, el dinero, la amistad, etc. Y los principios a los que hasta ahora me he referido son válidos por igual para todas estas formas. Si mira a aquellos de su entorno que son más desgraciados, descubrirá que con frecuencia se trata de personas que ansían algo desmesuradamente y que por lo tanto se encuentran dominados por la codicia. Creen que la vida en general y los demás en particular no les dan lo que necesitan. Es como si agarrasen por el cuello a la vida tratando desesperadamente de hacerle soltar el amor y la satisfacción que ansían y acabasen por matar la fuente de suministro. Muchos de nosotros tenemos cierta tendencia a actuar de ese modo. Cuando descubrimos en nosotros el lugar desde donde nos damos a los demás, empezamos a revertir el flujo de la corriente. Dar es algo que no tiene nada que ver con el sacrificio, con el sentido del deber o con cualquier idea de espiritualidad, sino con el puro placer de dar, porque es un acto alegre que solo puede proceder de un lugar pleno de amor. Todos tenemos en nuestro interior una fuente infinita de amor y felicidad. Se nos ha acostumbrado a pensar que tenemos que conseguir cosas que se hallan fuera de nosotros para ser felices, cuando la verdad es lo contrario. Debemos aprender a establecer contacto con nuestra fuente interna de felicidad y satisfacción y dejarla fluir hacia afuera para compartirla con los demás. Y no porque hacerlo sea una virtud, sino porque así se siente uno realmente bien. Cuando sintonizamos con esa forma de pensar, deseamos compartir cualquier cosa de modo natural, porque esa es la esencia básica del amor y todos nosotros somos seres hechos por y para el amor. Al dejar fluir hacia afuera la energía de nuestro amor, estamos liberando espacio para que entre más en nosotros. No tardamos en descubrir que este proceso es tan bueno en sí mismo que cada vez deseamos activarlo más. Y cuanto más se comparte de uno mismo, más se recibe de los demás, debido al principio del flujo y reflujo. La naturaleza borrece el vacío y por consiguiente al fluir hacia afuera, deja espacio para que penetre más energía. En el propio hecho de dar está la recompensa. Cuando comprendemos y vivimos esto plenamente, es cuando dejamos que se manifieste nuestra innata naturaleza de amor. Por medio de la visualización creativa, descubrirá que cuanto más intensa sea su tendencia a dar, más fácilmente se realizarán sus sueños. Pero recuerde siempre que no puede dar continuamente si no está igualmente dispuesto a recibir, y que dar supone también concederse cosas a sí mismo. En lo concerniente al fluir hacia afuera, la práctica es muy importante. Debe practicar conscientemente para experimentar lo bien que esto le hace sentir. A continuación, le propongo algunos ejercicios para hacer que la corriente fluya hacia afuera, que puede ensayar si necesita desarrollarse en este sentido. Número 1. Hágase el propósito de expresarles a los demás más aprecio en todos los aspectos que se le ocurran. Siéntese y haga una lista de personas a quien quisiera hacer llegar su amor y su estima. Piensa en algún medio para llevarlo a cabo en el transcurso de la próxima semana. Nuestro fluir hacia afuera puede adoptar la forma de palabras, de contacto físico, de un regalo, una llamada telefónica, una carta, dinero o cualquier otro medio de compartir con los demás sus cualidades. Elija algo que haga que usted se sienta realmente bien, aunque le resulte un poco más difícil. Pruebe a expresar más abiertamente el agradecimiento, la estima y la admiración hacia los demás cuando así lo sienta. Fue usted muy amable ayudándome. Quiero que sepas que te aprecio. Te brillaban tanto los ojos y eran tan hermosos cuando me dijiste aquello que me sentí desbordada. No hay que sentir vergüenza por decir estas cosas. Número 2. Rebusque entre sus cosas hasta que encuentre algunas que realmente no quiera y que use poco y déselas a otros que sepan apreciarlas más. Número 3. Si es usted una persona que procura gastar lo menos posible y que va siempre a la casa de gangas, trate de gastar cada día un poquito innecesariamente. Compre estos productos que cuestan unas pesetas más en lugar de unas pesetas menos. Concédase algún capricho. Invite un café a un amigo. Contribuya a alguna buena causa, etc. Incluso pequeñas acciones como esta son la visible demostración a sí mismo de que cree en la abundancia que está afirmando. Las acciones son, en este caso, tan elocuentes como las palabras. Número 4. Entregue algo de sus ingresos, una pequeña parte, a una iglesia o organización espiritual o a cualquier grupo que crea que está haciendo algo bueno para el mundo. Es un modo de alinear su energía y, a la vez, un reconocimiento de que todo lo que recibe procede del universo o de Dios y que, por lo tanto, está usted devolviendo una parte a la fuente universal. Lo de menos es la parte que dé. Incluso un simple 1% de lo que ingresa es suficiente para sentir permanentemente la experiencia de darse a los demás. Número 5. Sea creativo. Piense en otros medios de hacer fluir su energía hacia el universo para su propio bien y para el de los demás. La salud. La visualización creativa es uno de los instrumentos más importantes de que disponemos para fomentar y mantener la buena salud. Uno de los principios básicos de la salud con mayúsculas es que no podemos separar nuestra salud física de nuestros estados emocionales, mentales y espirituales. Todos los niveles están interrelacionados y un estado de indisposición en el cuerpo es siempre el reflejo de un conflicto, de una tensión, una ansiedad o un desequilibrio en la armonía de otros niveles de nuestro ser. Por lo tanto, cuando sentimos alguna indisposición física, es imprescindible lanzar un mensaje a nuestro interior y analizar profundamente nuestras emociones e intuiciones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes para ver qué podemos hacer para restablecer nuestra natural armonía y el equilibrio de nuestro ser. Debemos sintonizar con nuestro proceso interno y aprender a escucharlo. Entre la mente y el cuerpo se da una constante comunicación. El cuerpo percibe al universo físico y envía mensajes a la mente acerca de él. La mente interpreta las percepciones de acuerdo con su propia experiencia individual del pasado y con su sistema de creencias y le indica al cuerpo que reaccione del modo que le parece adecuado. Si el sistema de creencias, ya sea a nivel consciente o inconsciente, dice que es inevitable o adecuado enfermar en una determinada situación, eso es lo que le indicará al cuerpo y éste manifestará síntomas de enfermedad y enfermará de verdad. Así pues, todo el proceso está estrechamente ligado a los más profundos conceptos e ideas que albergamos con respecto a nosotros sobre la vida y sobre la naturaleza de la enfermedad y de la salud. La visualización creativa actúa en el campo de la comunicación entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Es el proceso de formación de imágenes y pensamientos en nuestra mente, consciente o inconsciente, para transmitirlas al cuerpo en forma de señales u órdenes. La visualización creativa consiste en el proceso de creación de imágenes y pensamientos positivos para transmitirlos a nuestro cuerpo y reemplazar así los negativos y limitadores, los verdaderamente enfermantes. Para curarnos solos. Las personas se enferman porque creen en algún nivel interior que la enfermedad es una respuesta adecuada o inevitable a una determinada circunstancia o situación porque de algún modo parece solucionarles un problema o hacer que consigan lo que quieren o como una solución desesperada a un conflicto interno irremediable o insoportable. Algunos ejemplos de estos casos son la persona que cae enferma porque ha estado expuesta a una enfermedad contagiosa porque cree que es inevitable o muy probable. La persona que muere de la misma enfermedad que su padre u otro miembro de la familia porque inconscientemente se ha programado para que le suceda lo mismo. La persona que enferma o sufre un accidente para no ir al trabajo porque o bien tiene algún tipo de problema laboral con el que no quiere enfrentarse o bien es incapaz de tomarse el tiempo necesario para relajarse y darse un respiro a menos que esté enfermo. La persona que se pone enferma para conseguir amor y atención porque es ser el único de los medios por el que más se manifestaba el amor de sus padres cuando era pequeño. La persona que reprime sus sentimientos durante toda su vida y acaba muriendo de cáncer no puede resolver el conflicto entre la presión de sus emociones acumuladas y su convencimiento de que no está bien que las exprese así que acaba matándose como solución. Con estos casos no quiero decir que crea que toda enfermedad es un problema sencillo que se explica así por las buenas. En este, como en todos nuestros problemas, intervienen muchos factores. Lo que pretendo es ilustrar el hecho de que la enfermedad es el resultado de nuestras ideas y conceptos y también que la enfermedad puede ser un intento de encontrar la solución a un problema que escondemos en nuestro interior. Si estamos dispuestos a reconocer y modificar nuestras más profundas convicciones, podremos hallar soluciones más constructivas a nuestros problemas y eliminaremos a un tiempo el malestar y la enfermedad. Un desarrollo natural de este punto de vista consiste en adoptar una actitud más constructiva en relación con la enfermedad. En lugar de pensar en ella como un desastre inevitable o una fatal desgracia, consideremosla como una fuente de mensajes útil y poderosa. Si padecemos algún mal físico, es un mensaje que nos advierte que debemos mirar en nuestra conciencia, que hay algo que debemos detectar, asumir y modificar. Con frecuencia, los mensajes de la enfermedad significan que debemos serenarnos y dedicarnos más tiempo al contacto con nuestro yo interior. La enfermedad suele obligarnos a relajarnos, a prescindir de nuestras preocupaciones y esfuerzos y a dejarnos caer en un profundo y sereno nivel de conciencia en el que podemos recibir la reconfortante energía que precisamos. La curación fundamental procede siempre de dentro. Cuando nos entregamos a un sosegado y regular contacto interior, ya no nos hace falta enfermar para que nuestro yo interior nos preste atención. La enfermedad y los accidentes suelen ser mensajes de que nuestros conceptos necesitan modificarse o de que existe algún conflicto interior que se debe solucionar. Serénese todo lo que pueda. Escuche su voz interior y pregúntele cuál es el mensaje que intenta transmitirle o qué es lo que debe interpretar en tal situación. Puede hacerlo solo, aunque en algunos casos es conveniente contar con la ayuda y el apoyo de consejeros, médicos o amigos. Es importante comprender que usted no es culpable ni reprochable por el hecho de padecer alguna enfermedad o problema físico. Su enfermedad no indica que usted sea una persona inconsciente. En vez de eso, piense que se trata de una fase importante de su desarrollo evolutivo, un don que recibe para ayudarle a aprender y a crecer como persona. La visualización creativa es un instrumento eficaz para la curación porque ataca directamente a la fuente del problema, sus propios conceptos e imágenes mentales. Empiece a afirmarse en la idea de que se encuentra rebosante de salud y vea su problema totalmente resuelto. Esto se puede enfocar de maneras muy diferentes y a niveles muy distintos y es usted quien debe encontrar el tipo de imágenes y afirmaciones específicas que mejor se adapten a su caso. Obviamente, la medicina preventiva es siempre la mejor y si no tiene problemas de salud, tanto mejor. Simplemente afirme y visualice que gozará siempre de buena salud y vitalidad que jamás tendrá que curarse a sí mismo. Pero si ya tiene problemas de salud, le consolará saber que todos los días se realizan muchas curaciones milagrosas, incluso en enfermedades muy graves, tales como el cáncer, la artritis, cardiopatías, recurriendo siempre a las distintas formas de la visualización creativa. A lo largo de los años transcurridos desde la primera edición de Visualización Creativa, cientos de personas me han contado hasta qué punto las ideas y técnicas de este libro les han ayudado a curarse a sí mismas de graves enfermedades y padecimientos. Por citar un ejemplo, una mujer que acudió a uno de mis cursillos me contó que había sufrido un grave accidente automovilístico que la dejó en estado de coma durante bastante tiempo. Al salir del coma, los doctores que la atendían le dijeron que en el mejor de los casos le harían falta varios años de rehabilitación antes de poder reemprender una vida normal. Gracias a la visualización creativa combinada con una adecuada terapia física, se restableció por completo y volvió a trabajar en apenas tres meses. En otra ocasión, un hombre me escribió contándome la siguiente historia. Los médicos le habían diagnosticado un tumor cerebral y habían descartado la posibilidad de operarle. El tremendo golpe que supuso para él aquel diagnóstico le hizo reflexionar profundamente acerca de su vida y se dio cuenta de que se sentía bloqueado y frustrado. Comenzó a poner en práctica las técnicas de este libro sin descuidar una atención médica regular para ayudarle a resolver algunos de sus problemas existenciales. Finalmente, el tumor desapareció y hasta la fecha no se ha reproducido. Muchas personas me han contado que empezaron a utilizar las técnicas de la visualización creativa a raíz de haberse diagnosticado un cáncer en fase terminal y que varios años después siguen vivas y gozan de buena salud. Mi madre, sin ir más lejos, disolvió sus cálculos biliares sin necesidad de pasar por el quirófano gracias a la visualización creativa. Cuando el doctor examinó sus radiografías anteriores en las que se aprecian claramente los cálculos y las comparó con las tomadas después de emplear durante un tiempo las técnicas de visualización creativa, no dio crédito a lo que veía. Los cálculos habían desaparecido. Como es natural, en estas curaciones, pueden haber intervenido numerosos factores. No obstante, la gran cantidad de historias como estas y mi propia experiencia me llevan a creer que la visualización creativa es un valioso instrumento en tales situaciones. En muchos casos, la visualización creativa es, en sí misma, una terapia totalmente eficaz. En otros, debido al sistema de creencias del enfermo, es muy difícil prescindir de la idea de que necesitamos algo externo para curarnos. Hay que recurrir a otras formas de tratamiento, porque siempre que tenga fe en la eficacia de alguna terapia, no debe dejar de usarla y ser eficaz si cree usted que va a hacerlo y lo desea. Pero independientemente del tipo de tratamiento a que recurra, desde la medicina y cirugía tradicionales hasta terapias como la acupuntura, el yoga, los masajes o las dietas, la visualización creativa es siempre un valioso complemento que puede utilizar en combinación con cualquier tratamiento. El uso consciente de la visualización creativa acelera el proceso normal de curación de un modo extraordinario y lo hará más llevadero. Tenga presente que no todas las dolencias tienen por qué curarse, entendiéndose por curación el restablecimiento completo o la eliminación de las mismas. Algunas enfermedades o problemas físicos pueden desempeñar un importante papel en nuestra vida o en nuestro desarrollo espiritual y pueden acompañarnos durante mucho tiempo o incluso durante toda la vida. En tal caso, la visualización creativa y las afirmaciones pueden ayudarnos a aceptar nuestras limitaciones y a llevar una vida lo más feliz y gratificante posible. Recuerde también que cada uno de nosotros debe asumir que llegará el momento en el que se producirá el tránsito de nuestra vida física hacia otra dimensión. Llegado ese momento, la mayoría de las personas realizan ese tránsito a través del vehículo de una enfermedad. Si alguien ha tomado la decisión a nivel profundo por lo general de manera inconsciente de que ha llegado la hora de abandonar esta vida, puede que tratar de curarse a sí mismo no resulte adecuado o eficaz en ese caso, ni que sus seres queridos traten de hacerlo. Si todos los intentos de curación fracasan, es probable que sea hora de concentrarse en visualizar una forma dulce y plena de abandonar la vida y de abrir los brazos a la muerte. Para curar a los demás Los principios que sirven para curarnos a nosotros mismos son igualmente válidos para curar a los demás. Esto es así debido a la naturaleza unitaria del universo. Hay una parte de nuestra conciencia que está estrechamente ligada a esa misma parte de la conciencia de toda persona. Y como esa parte es también nuestro nexo de unión con la omnisciencia y omnipotencia divinas, todos tenemos un increíble poder de curación que puede ser utilizado a voluntad. Resulta asombroso, pero con solo cambiar nuestros conceptos respecto a otra persona y proyectando hacia ella una imagen de salud y bienestar, se le puede curar instantáneamente en muchos casos y acelerar y hacer más llevadero el proceso de curación en otros muchos. Ni siquiera es necesario que la persona en cuestión sepa lo que estamos haciendo. En realidad, a veces es mejor que no lo sepa conscientemente. Yo me crié en un ambiente con una educación muy cientifista y racional y la capacidad de curar a otros a distancia ha sido una de las cosas que más me ha costado comprender y aceptar. Sin embargo, lo he experimentado tantas veces que ya no me cabe duda y se han realizado interesantes estudios científicos que confirman el poder curativo de la oración y la visualización. Por lo que a mi experiencia personal se refiere, he descubierto que el mejor medio de enfocar la curación es imaginarme a mí mismo con un canal abierto a la energía curativa, a la energía espiritual del universo que discurre a través de mí hacia la persona que lo necesita. Pienso en mi yo superior transmitiendo energía al yo superior de otras personas con objeto de apoyarlas en todo lo que pueda necesitar para curarse y al mismo tiempo las imagino tal como son realmente, seres divinos, una hermosa y perfecta expresión de Dios, saludables y felices por naturaleza. En la parte tercera que aparece a continuación, describo los métodos curativos que me han resultado más eficaces. Les animo a practicarlos y a descubrir los suyos propios. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.